Con el objetivo de reducir a un mínimo el riesgo de pérdida de la vida humana y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial del Gobierno colombiano actualiza y exige la aplicación de la norma NSR-10, Sismo Resistente de Construcción. La Universidad del Norte se sumó a esta iniciativa. Vigente es una ley de la República que todos los ingenieros estructurales deben cumplirla y entonces es una actualización bastante importante, interesante. Todo conlleva, digamos, a que uno diseñe los edificios siempre sismo resistentes, o sea, que lo pueda resistir los sismos. La actividad sísmica del país varía de acuerdo con las regiones y se clasifica entre zonas, amenaza sísmica baja, intermedia y alta. De acuerdo con expertos, Barranquilla posee una amenaza sísmica baja, mientras que Santa Marta tiene una intermedia y ciudades como Popayán y Buenaventura presentan amenaza sísmica alta. Precisamente el código sirve para guiar la labor de ingenieros, arquitectos y constructores en el diseño de edificaciones, teniendo en cuenta las características de cada zona. Cuando tú diseñas un edificio, entonces, dependiendo del sitio donde lo vayas a hacer, tendría unas especificaciones en cuanto a simicidad muy específicas. Porque ya tú entras como en los micros, o sea, ya en los... Digamos que el código es como macro, esto es como los micros, realmente. Entonces, nosotros estamos obligados a hacerlo. Deberíamos hacerlo porque estamos atrasados en eso. Eso es un estudio que es costoso, pero hay que hacerlo, realmente. Este tema fue abordado en el marco de una conferencia liderada por la División de Ingenierías de Uninorte.